lección número 1 para teclado vamos a desarrollar numerales del 1 al 6 bien, lo primero que hay que hacer es analizar esta gráfica aquí está la representación de tres sonidos, sol, fa y mi primero miremos, esta es la clave de sol este es el pentagrama que está conformado de cinco líneas y de cuatro espacios y todo lo que se escribe sobre la segunda línea se va a llamar sol todo lo que se escribe sobre el primer espacio se va a llamar fa y todo lo que se escribe sobre la primera línea se va a llamar mi en ese orden de ideas vamos a responder según corresponda ¿cuántas líneas tiene el pentagrama? entonces podemos colocar aquí que es cinco ¿cuántos espacios tiene el pentagrama? entonces colocamos cuatro y así sucesivamente terminamos de responder el numeral dos, ¿qué tiene el numeral dos? tiene varios símbolos sobre este pentagrama y nosotros lo que debemos hacer es escribir debajo de cada símbolo o figurita de estas ¿qué nota es? por ejemplo la primera sabemos que todo lo que está sobre la segunda línea se llama sol que todo lo que está sobre la primera línea se llama mi que todo lo que está sobre el primer espacio se llama fa y acá repite y así sucesivamente colocamos los nombres bien, después vamos al numeral tres dice que vamos a identificar las notas do, sol, fa y mi entonces nos vamos a centrar en este, en el do tres ¿cierto? entonces mirando acá el teclado tenemos do uno, do dos, do tres es el que está más cerca a la pantallita do cuatro, do cuatro, do cinco y do seis tal como lo muestra aquí la gráfica entonces ahora nos centramos principalmente en este, en el do tres dice acá que pues encender el teclado, ya lo tenemos encendido y solfear las notas de la partitura anterior solfear es cantar o decir las notas musicales en voz alta entonces acá está la partitura anterior entonces decimos sol, mi, fa, sol sol, sol, fa, sol, sol, mi sol, sol, mi, fa, sol esto hay que hacerlo señalando con un dedo las notas de la partitura bien, y después solfear y tocar la partitura anterior con mano derecha entonces empezamos aquí tengo acá la partitura me guío por la partitura sol, mi, fa, sol sol, sol, fa sol, sol, mi sol, sol, mi, fa, sol bien repetimos lo mismo con mano izquierda según corresponda entonces sol, a lo poner si acá, a lo poner así cruzado sol, mi, fa, sol sol, sol, fa sol, sol bien según corresponda tú sol, mi, fa, sol sol, mi, fa sol